Nueva Alianza 15 se llama la operación que integran la Senat, la Fuerza de Tarea Conjunta, el Ministerio Público y la Policía Federal del Brasil en el departamento de Mambai para eliminar los principales puntos de producción de marihuana. Ya eliminaron 264 toneladas aproximadamente de la hierba. También se encontraron 25 campamentos que tenían en su interior 7.000 kilos de marihuana picada que fueron incinerados. La operación durará 10 días y ya generó 150.000 dólares de pérdida para los narcotraficantes. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.